Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dasheneco Show. En esta ocasión voy a hacer una video reacción de Christopher Vélez cantando la canción Víveme, una canción de Laura Pausini que es muy difícil de cantar, pero en esta ocasión nos fuimos con eso. Ya tú, Chávez, vamos allá sin más preámbulos. Christopher Vélez Ok Necesito más de nada Wow, 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 wow. Impresionante mi gente, impresionante. De una vez empieza Christopher Vélez a llegarte al corazón. Eso es algo que no lo hace todo el mundo, mi gente. Ya tú, Chávez. Voy a hacer algo en esta canción. Déjame echar esta luz para acá. Estoy en vivo. Voy a hacer algo, mi gente, y es que esta canción necesito ir cerrando los ojos poco a poco mientras él va cantando para así sentir la canción. Vamos allá. Wow, 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 wow. Estoy sorprendido. Vemos aquí a Laura Pausini también sorprendida porque de verdad Christopher Vélez está entrando muy duro, mi gente, o sea, no todo el mundo interpreta una canción como esta. Recuerden que esta canción es de Laura Pausini, que es mujer, o sea, que el tono de ella es altísimo. Duro, duro, duro. Mira, aquí está Laura Pausini, igual que yo, cerrando los ojitos, porque esta canción hay que sentirla. Mi gente, le quiero pedir disculpas porque voy a tener que cortar el video, ponerle mucha pausa, o si no, no voy a poder subir la video reacción. Si ustedes vieron que yo la subí fue porque YouTube me dejó. Ya tú sabes. Guau, qué lindo, mano, qué lindo. Hasta me hace llorar casi esa canción. Duro. Bueno, mi gente, quiero decirle algo a las personas que quizás no saben. Christopher Vélez sabemos que es tenor, o sea, que tiene la voz altísima. También Christopher Vélez tiene algo y es que interpreta de una manera que los pelitos se te paran. O sea, el chamaquito te llega al corazón, saben, te llega, te llega al corazón. Y esta canción es muy difícil de interpretar, vuelvo y reitero. Y él está haciendo que esta canción sea suya. Escuchen esto bien, mi gente. Él está haciendo que la canción sea suya. ¿Y qué quiero decir con eso? De que a pesar que Laura Pausini la canta espectacular, la forma que lo está haciendo Christopher Vélez, es como que si la canción fuera de él. Y eso es algo que no todos los altistas lo hacen. Escuchen bien eso, mi gente. Ya tú, Chávez. Seguimos. Duro, Christopher. Wow, mano. No ha desafinado, miren, ni así. Ni un poquito así, ni un poquito así. Y vamos a ver si Christopher Vélez en el coro sorprende o me sorprende que yo tengo que hasta dejar el video. Vamos a ver. Guau, 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 guau. Qué lindura, mi gente. Qué lindura. Le voy a dar para atrás ese chingo. No me dejes libre aquí desnudo. No me dejes libre aquí desnudo. Qué lindo le quedó eso. Y mueves para su cara estudo. Te ruego. Bálvaro. Te ruego. Duro. Le voy a dar para atrás. de verdad de todo corazón mire hasta las luces me están saliendo ahí de verdad de todo corazón Christopher Vélez bendiciones mi hermano porque Dios te dio una voz espectacular espectacular de verdad que si, estoy sorprendido yo no lloro aquí porque no lloro aquí déjame poner esta vaina porque me está el único que hace video reacciones real Dasheneco Show, el único y el único que muestra la luz y la vaina yo soy Naturation, estoy sorprendido yo estoy que yo ni sé como, ni sé que decirle ok aquí vemos a Laura Pausini que se acaba de parar deja la apariencia y tome el sentido duro wow wow y siente lo que llevo dentro wow 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 sin miedo wow 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 te pasa te pasa déjame darle para atrás duro que mira duro que mira eso no me lo esperaba mira te digo una cosa me encanta como ya como que esa agresividad con la canción y viene christopher lee dice tú me el sentido como con ese flow se pasó christopher vélez duro 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 guau 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 tú que me estás viendo apláudele a christopher vélez porque el chamaquito es un monstruo cantando o sea mi gente tú sabes lo que agarrar una canción como esta interpretarla que los pelitos se te paren y que y que tú casi llores porque se me aguaron los ojos uno ustedes porque no lo ven pero se me aguaron los ojos es increíble de verdad es increíble yo no tengo palabras porque que lo hizo espectacular espectacular mi gente guau christopher vélez te pasate de verdad mi hermano bueno mi gente si te gustó esta vídeo reacción dale me gusta por favor compártela para que le llegue a christopher vélez y a toda esa gente y a la demás ciencia que no conocen este canal activa la campanita de notificaciones suscríbete si tú no ves mi vídeo por favor porque si tú no te suscribes yo no voy a crecer también te pido por favor que me ayude cuando yo subo un vídeo que no sea de ciencia o también dale un me gusta y déjame un comentario para que youtube sigas recomendando mi canal muchísimas gracias mi gente estamos super activo y esto es da chineco show